Encabeza Arturo Núñez presentación y signa convenio para Centro de Justicia para Mujeres. Villahermosa, Tabasco, 11 de marzo, de 2014. El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó la presentación y firma de convenio para la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en el que se atenderá de manera integral a las feminas que son víctimas de la violencia familiar o de alguna otra forma de violencia. Núñez Jiménez explicó que este centro que se espera comience a funcionar en su primera etapa a principios del 2015, atenderá de manera integral y digna a las mujeres que padecen violencia de género, que no solo se expresa en el daño físico. De tener en una sola sede la presencia de todas las dependencias gubernamentales que tienen que ver con la atención de la mujer cuando está tramitando denuncias o la solución de problemas vinculados a la violencia de género, que como sabemos no solo es la violencia física, sino que tiene distintas modalidades, aquí se ha hablado de ellas, la patrimonial, la sexual y otras muchas que van a ser tratadas de manera integral. Acompañado por Marta Lilia López Aguilera, presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de Efe Tabasco, el mandatario estatal explicó que con la instalación del centro se evitara que las mujeres víctimas de violencia pasen un calvario presentando una denuncia. En su oportunidad, el Procurador de Justicia del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, explicó que para la primera etapa del proyecto cuentan con 24 millones de pesos y el Ayuntamiento de Centro donó un terreno de una etárea en el fraccionamiento Blancas Mariposas en Villahermosa. El gobierno del Estado de Tabasco hoy da clara muestra de su compromiso con las mujeres y la salvaguarda de sus derechos, reconociendo en ellas su importancia y valor en el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello, la importancia de este evento en donde participan todas las dependencias del Poder Ejecutivo que tradicionalmente han atendido de manera individual los problemas derivados de la violencia hacia la mujer, pero que ahora unifican esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones que tienen como propósito la atención integral a la mujer que es víctima de violencia. Valenzuela Pernas destacó que ese centro prestará un servicio profesional e integral en el que participarán las distintas dependencias estatales. Explicó que es urgente atender ese tema pues solo en 2013 suman más de 2.500 las denuncias presentadas por violencia contra las mujeres, incumplimiento de obligaciones, sustracción de menores y violencia familiar. Guadalupe Castro Vidal, directora de Atención a Víctimas Vulnerables de la TGJ, indicó que en ese centro se brindará atención psicológica, médica, jurídica, además de la aplicación de medidas de protección, contará con una lealúdica para menores, apoyo en materia civil y capacitación.